Sale pues compadre, continuamos y eso se llama Me Ando Paseando en los Menos Meros de la Sierra Higa Arriba al poblado compadre Me Ando Paseando por este bar Con ramas verdes descubrí a mis amores Aquí está tu amante chiquitita y ya no lloré Ay que chulo y que bonito es el amor Salí de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar a una cantina Que me tome una copa en la tienda de la esquina Ay que chulo y que bonito es el amor Los míos, los míos, los míos Tres días traigo pa' llegar a mi tierra Tres de la nubla, las cabrillas y la estrella marinera Aquí está tu amante chiquitita y ya no lloré Ay que chulo y que bonito es el amor Ahí está, bonita canción Repertorio Meros Meros de la Sierra Se llama Me Ando Paseando pa' Pichiboy Órale pues